La falta de mantenimiento en un horno asador de pollos de un establecimiento comercial en el sector de La Circunvalar generó un con nato de incendio leve. Es una cuestión de grasas acumuladas en el horno del asador de pollos. Esto ya es repetitivo, ya dos veces hemos venido al mismo caso. Por lo mínimo debe tener un extintor que no lo tiene y que tenga mucha precaución. No es esta la primera vez que ocurre este hecho en donde no se tiene el mantenimiento pertinente para el asador, lo que genera una acumulación de grasas e incidentes como estos que por fortuna no ha pasado a mayores.